Salve, estrella de los mares, de los mares sinis, de terraventura. Salve, oh Félix de hermosura, Madre del vivido amor. De tu vuelo a los pesares, tú me enviaré consuelo. Temoroso, llegue al cielo, y hasta a ti, y hasta a ti, nuestro amor. Salve, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares. Sí, fervoroso, llegue al cielo, y hasta a ti, y hasta a ti, nuestro amor. Salve, salve, estrella de los mares. ¿De dónde saldrá tu voz, amigo? ¿De dónde sale? Saldrá de una tarde de julio de gloria, carmelitana, con olor a marisma cepinesal. Con él, la espera, rezándole a la señora y reina de la mar. ¿De dónde saldrá tu voz, amigo? ¿De dónde sale? De tu silencio inerte, que tú conviertes en versos y arrullos. Porque mima y acuna cada palabra que sale de tu pluma y garganta, la cual el sentimiento y la fe agiganta. ¿De dónde saldrá tu voz, amigo? ¿De dónde sale? De tu infancia a la zaliana y tu amor mariano. Pues fuiste antes de ser capataz cargador, y sirvió ser los ojos de tu hermano y los pies de Dios. ¿De dónde saldrá tu voz, amigo? ¿De dónde sale? Que salga de tu corazón, cofrade. Que con él, entera espera, que escriba y sea el inicio y el pistoletazo de salida de su tesoro más preciado y que miman. De ella, nuestra fe y redesión. Y de ti, hermano, tu gran pregón. Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Todas las autoridades, hermano mayor de la hermaldad, todos hermanos y amigos. Gracias por estar aquí. Juan Carlos Camacho Romero nace en San Fernando, el día 3 del 1 de 1965. Casualidades de la vida, como se dice en el argor militar, somos de la misma quinta. Eso sí, yo algunos meses más joven. La verdad es que la vida nos ha tratado bien, Juan Carlos. Nace en la calle Graham número 6, en la barriada militar de Carlos III, hijo de Juan y de Marcela. Vinculado desde muy pequeño a la vida militar, dado la profesión de su padre. Cursó, estudió en San Fernando y Cartagena. Terminó tercero debut en el Instituto Westslau Benite. Estudia y consigue las titulaciones de patrón mayor y cabotaje, así como motorista naval. Comienza su vida a laborar en una barcaza, en San Fernando, para más tarde embarcar en un pesquero en Angola hasta Luanga. Después pasaría al Congo, donde estuvo en contacto con unos misioneros y ahí fue donde empezó a florecer su fe y amor hacia el prójimo. Buena cátedra, amigo Juan Carlos. Pues por aquellos años la hambruna y la miseria estaban a la orden del día. También se llevó tres años en la Marina Mercante, como patrón de inspección técnica marítima. Dato a tener muy en cuenta que el bueno de Juan Carlos se dedicó a repartir fotitos de Nuestra Señora del Carmen y de la Estrella, que es otro de sus amores ocultos, entre comillas, por todos los barcos donde estuvo. Después pasaría a formar parte de la policía portuaria de Chipiona. De ahí el apodo, como le conocen en el mundo de la carga de San Fernando, donde Juan Carlos es un gran referente. No es otro que el Chipi, el cual se lo pone su gran amigo y mentor, don José Arellano, el Capi. Actualmente es policía portuaria en el puerto de Conil, donde lleva 25 años, y donde estudia también criminología por la UNE. Juan Carlos está casado con Rosa Vara Llerena. Es la que le aguanta esta bendita locura. Fruto de esa unión nacen sus dos hijos. Juan Carlos, que sigue los pasos de su padre en lo que se refiere al argor de la carga y también es militar. Es decir, que está prácticamente en el argor de la carga, pues ha tomado el relevo de la almohada de su padre. Después tiene a su hija Jéssica, que lo ha convertido en abuelo y le ha dado una preciosa nieta a Carla con la que Juan Carlos pierde los sentidos. Su vinculación con el mundo cofrade nace a la temprana edad de 16 años, cargando ese homo con la cuadrilla de Nicolás Carrillo. Nicolás Carrillo fue uno de los primeros capataces que hubo en San Fernando con la cuadrilla de los profesionales. A los 18 años pasa a formar parte de la cuadrilla de Cristo Rey. Ahí comienza a tomar el liderazgo y pasa a llevar la voz. Pues es donde el capatá descubre esa habilidad que muy pocos tienen. También pasa a formar parte de la JCC donde cargaría caridad, expiración, entre otras. También del prendimiento, nuestro señor del prendimiento. Y en el 1995, de la mano de su amigo el Capi, pues pasa a cargar la madrugada, o el nazareno, como lo conocemos normalmente, o el viejo en San Fernando, que terminaría también llevando la voz, porque Juan Carlos es Juan Carlos. Otro de sus grandes referentes es el Cristo de la Veracruz, o el Cristo viejo, como nosotros lo conocemos, que a los que nos gusta la carga, pues es un referente muy grande de San Fernando. Fue también el primero en sacar nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Como podéis ver, Juan Carlos ha pasado casi toda su vida debajo de los pasos. Actualmente es hermano de Veracruz, Cristo Rey, Virgen del Carmen de Conil, y Rocío de Pilas. Su faceta y trayectoria debajo de los pasos lo llevan a convertirse en Capataz de Cristo Rey, donde he tenido el honor de ser su compañero en el Paso de Señor y yo en el Paso de la Estrella durante cuatro años. Otra de las facetas de nuestro querido amigo no es otra que el haber colaborado en Radio, Prensa, donde escribió numerosos artículos. También es colaborador en el programa de Isla Televisión El Llamador de la Isla, donde también tengo el privilegio de compartir programa con él. Compuso la salve Virgen de la Estrella que está en el CD del coro de San Juan de la Curú. Podría seguir hablando horas y horas y horas del bueno de Juan Carlos, pero Juan Carlos, hoy no es mi día. Hoy es tu día. Espero que estas palabras se iban para poder conocer un poco más a nuestro pregonero de hoy. Y que os haya gustado. Yo me consideraré pagado si le ha gustado a su mujer y a sus hijos. Y si no es así, me lo demandáis. Qué suerte la mía y qué gran honor, hermano, poder haberte podido presentar. Salí de San Fernando y pasé por el Carmen y le pedí a mi Carmela y a mi estrella que convirtiera tus sentimientos en versos y prosas. Que se te pare el reloj, que se te detenga aquí el tiempo y que tiemblen las manecillas del segundero tecno. Que tu pregón sea la trompeta celestial para que se abran los cielos. Mi enhorabuena a la Junta de Gobierno porque no podrías haber escogido a otro mejor. Por fin, Juan Carlos, te llegó el momento que tanto esperaba. Poder sacar y expresar, como tú solo sabes, todo ese amor mariano frustrado. Sí, frustrado. Y dirán ustedes, ¿fustrado por qué? Muy sencillo, porque la estatura de Juan Carlos la han pedido hacer los pies de la señora. Por lo tanto, ahora tienes un momento de oro, hermano. Juan Carlos tiene tres amores, tres rosas, dos de gloria y una de penitencia. La primera es marrón y carmelitana, guapa, fina y la reina de los mares, Nuestra Señora del Carmen. La segunda es blanca y pura, la blanca paloma, Nuestra Señora del Rocío. La tercera, perdonarme, pero es mi niña, es morena, es guapa, es lazaliana, Nuestra Señora de la Estrella. Además, es hermana de Nuestra Señora del Carmen porque la creó la misma mano, la de don Luis Álvarez Duarto, que Dios lo tenga en su gloria, que seguro allí estará tallando porque era para mí uno de los mejores que ha habido y seguirá habiendo. Será casualidad, será el destino, pero estoy seguro que el pregonero hoy nos llegará al corazón y nos dejará impregnado de todo ese amor mariano contenido. Así, ¿qué te puedo decir, pregonero? Desde la calle del Carmen transportanos al barrio de los pescadores, donde le rezan, le claman y le imploran. Pregonero, pregona, desde Gallinera a Torre Guzmán, guía referente de marinero, muralla, que reguardó durante muchos años esta gran ciudad. Pregonero, pregona, desde la iglesia del Carmen hasta la capilla del Espíritu Santo, lugar donde se le da culto a Nuestra Señora, en pleno barrio de los pescadores, pregonero, pregona, fusiona estas dos ciudades, hermana, que rezan, venera y se entrega a Nuestra Señora del Carmen, guana, guapa, bonita y marinera. Así que, hermano y amigo y sobre todo, pregonero, levántate y pregona. Muchas gracias. Gracias. Complicado, ¿eh? Navega al este del rumbo de la bitácora. Navega volando las olas, azoca la escota en la vita, el viento por la aleta portando las velas, una tras otra abordada, ciñendo escoras enguiñadas y cuando arrecia la mar van cruyendo las arcias. Alegre corriendo la espuma viene por la costa la reina del mar, acantilados que te saludan, salpicados de calas escondidas, entre pinares y dunas las golondrinas te saludan, una costa que no dejarás porque del Carmen serás y aquí por siempre te quedarás. Por el puerco una torre hallarás, en roche su luz divisará, hasta la atalaya verás y Castignobo encontrarás, de Guzmán el bueno le dirás y hasta una almadraba tendrás, castillo con torre de verdad, por sus chancas de pasar, de sus almenas colgarán gallardetes del mar, como lágrimas que brotarán cuando te vean caminar, en Conil dejarás de buscar y aquí te quedarás, el lugar que susurra al mar. No navegues más, capitana real, recoge la maniobra, fondea en nuestros corazones y afirme el ancla en este rincón de paz. Por siempre, bienvenida, en mi casa encontrarás entre artes de pesca, batele, bote y jávega, refugio, amor y serenidad y en esta guadaña recién encalada tendrá la más antigua de las campanas que en Conil te cantarán. En el arco de la villa, en una antigua capilla, se unen las ánimas benditas para coser con hilos de reinal, de reinal de oro de trallas infinitas, tu sin pecado carmelita, con un cielo lleno de estrellas, cuarenta años de hermandad, treinta años de pregón, veinte años de jesura, de jesura bien plantada, como buenas gitanas del mar, tus caracolillos bailarán, tus zarcillos cantarán, porque del cielo llega tu compás, tu compás de plegaria, de súplicas apretá, quererte es bendita locura, que por la calle amargura paseando vendrá, y alegre encontrará a tu gente de verdad, aquí te quedarás, y en el barrio reinarás, donde tus vecinas te querrán, bajo una paloma blanca, en una concha te pondrán, del mar de Conil eres capitana, del mar de Conil eres la reina, del mar de Conil eres la vida, por siempre de este mar velarás, y de Conil entero alcaldesa será, en el barrio de pescadores vivirá, y Conil llorando te esperará, con alboroto te verán llegar, con palmas, ole y vivas te llenarán, plena de flores siempre estará, y con tus calles a rebosar, penas y alegrías te contarán, con el corazón encogido sobre aromas de sal, refugio de alma serás, del Carmen siempre te llamarán, y al compás del mar, cuando te vean pasar, a todos bendecirán, porque solo tú, Carmela, solo con tu mirada al corazón puedes llegar, que eres la patrona del mar, porque eres, porque solo tú eres la Virgen del Carmen, la reina del mar. Reverendo Padre Párroco y Directoral Espiritual, Señor Teniente de Alcaldesa, distintos grupos municipales, Presidenta del Consejo de Hermandades, hermano mayor y miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad, hermanos mayores de las distintas cofradías, Presidenta de la Cofradía de Pescadores, Capitán de la Almadraba, hermanos, cofrades, cargadores, marineros, almadraberos, amigos todos. Primero, dar las gracias a mi amigo Antonio por tan bonitas palabras, mi más sincera gratitud por tu semblanza, que denota amor, cariño y mucha amistad que dure por siempre, amigos. Gracias, Antonio. Gracias a la Junta de Gobierno por ofrecerme el digno honor de poner voz a la mar, de poner voz a nuestra hermandad y tener el digno honor, valga la redundancia, de poder plasmar el amor a la Virgen del Carmen. Gracias de corazón. Y, por supuesto, dar las gracias y todo mi amor, mi cariño, mi familia, mi mujer, mis hijos, mi nieta, yernos. Gracias por estar siempre apoyando siempre. Madre del Carmen, tengo folio en tu hermandad de Conil. Ahora me siento como un polizón lleno de palabras escurridizas dentro de este tu bendito diario de a bordo. Palabras que asoman como fugaces hilos del alba, cuando por la choza de los naveros despunta la mañana al son del levante. Aquí, bajo tus impecados centenarios, diecinueve estrellas nos contemplan como firmamento del julio bendito, como un cachito de cielo de tu noche más mágica. Buscando la derrota de este marinero convertido en heraldo de tu nombre, vengo a evocar tus virtudes siempre rezando el rosario en este rincón del sur de Europa. A tu bahía de Conil me has traído al son de rocillones de mar y guiñadas de oleaje en arrebatos de furia. Con la libertad por bandera y como rumbo de demora la estrella blanca de tu amado firmamento, donde nos uniremos como hermanos con los Brenes, con los Ariza, con los de Pareja, con los Galindos, los Alba, los Trujillo. Seguiremos al faró y alcanzaremos la costa de la luz. Vuela abajo el zarapico siguiendo a la goleta para recalar en las tres piedras buscando el refugio de las mareas que nos llevarán de vuelta al río Salado, donde nuestra almadraba recoge los puntos para la cala o las que cubren la cubierta del Jaime III a la Concepción y al Paquita Sanche con el Juan y Catalina montando la proa, corriendo luego por los inbornales y con un simple bandeo de la regala la mar desaparece de cubierta para volver a empezar Virgen del Carmen. Alza su proa celeste con ojos en las amuras el Bartolito siguiendo las telas del Cristo marinero por la inmensidad de tu manto azul buscando el faro de tu luz que nos guía por estos mares de la vida llenos de revuelos y alegría y ¿por qué no? Podría ser esta santa capilla del Espíritu Santo el punto de partida hacia una plenitud de singladuras venideras y bonanza de gracia y esperanza. Madre del Carmen eres luz y mar de esta bendita tierra y eres la rompeola de maldades y desdichas refugio de navegantes sin rumbo desde aquí vengo a dar un trazo más en tu carta de navegación un rumbo más de los tantos que nos llevarán hasta ti un rumbo más para atar con nuestros seres más queridos cada milla náutica que navegamos por la vida de las tantas e infinitas rutas por este mar de ilusiones y sueños que a veces resulta infame otra feliz y otra afable y momentos duros pero qué mayor triunfo madre del Carmen si vemos gozar y reír a los niños y a los niños del mundo niños como el que lleva en brazo el más grande de los nacidos desde el puente suazo viene este siervo tuyo ya que el ser carmelitano no tiene lugar de nacimiento y con esta tripulación zarparemos con rumbo a la fe y a la esperanza porque eres el dulce sabor a mar eres la sal de los palmejares eres el clavo de miquilla la roda de mi vida donde rompen todas las inquinas de la vida eres la borda donde busco cobijos eres el puntal del universo eres el costillar de las cuadernas de coalitos centenarios eres la tabla reina donde se abrazan los rumbos eres la cruz de la almadraba eres el sotavento donde busco la calma eres el valovento que empuja mis velas eres el ancla de la esperanza eres luz de vida eres el mascarón de las ánimas benditas eres la reina del mar soberana eres el primer sagrario bendito eres la niña bonita de Coní aquí siempre tendrás tu reino virgen de los marineros virgen del mar bendita tú eres bendita virgen del Carmen amanece amanece por el cabo aparece una nube blanquecina difuminando el horizonte en gotas de incienso llenas de almas en pena buscando el cobijo de tu manta pateras y cayucos convertidos en ataúdes marinos pobre seres sin remedio acógelos en tu reino madre convertimos tu mar en vertedero aniquilamos especies sin razón no madre no todo está bien por aquí abajo ni es tan bonito seguimos con las mismas faltas de siempre rencores odio envidia pobreza miseria violencia abuso guerra sin sentido aunque que guerra tiene sentido madre estamos sumidos en la desesperanza y la aceptación diaria sin poner remedio a nuestro egoísmo global y por supuesto nos empeñamos en no hacer caso de la palabra que nos enseñó tu hijo y así nos va no aprenderemos nunca pero los carmelitas sabemos que estaremos contigo en la inmensidad celestial tenemos esa fe donde sabemos que nos protege tu bondad plena madre del carmen amanece y comienza el traín en la playa que yo salvador te habrás traído los parales hoy ¿no? aun con las lagañas frescas Emilio Manteca con el bote Juan y Catalina se dispone a preparar los aviones para la faena les recibe un levante en calma y como ergonautas que van en busca del bellocino de oro convertido en pescado buscan su tesoro tesoro bien mimado como solo lo sabe hacer un marinero de Conil se acerca Bucirishi al joven Manuela con estopa para recoger unas averías en el playa de Conil un joven Manolo Millonario otea la mar hoy vamos a tener jaleo de viento una fila de hombres se van acercando para comenzar el trajín diario hombres hechos al reflujo de las mareas y al salitre que van poniendo relieves en sus pies escultidas como las marcas de la sonda en una carta náutica tatuadas en jornadas interminables de sol sal y rociones de mar comienza la tarea de usar los botes los botes los batele y las ávegas a la mar parar tras parar sebo y masebo las quillas van corriendo las trepas para adentrarse en la mar rizada toreando el oleaje costero los chiquillos correteando alrededor algunos intentando ayudar apoyando su espalda en la banda de alguno que se viene escorando melitón dirigiendo las botaduras y como no su fiel escudero salvador arrimando los parales las mujeres con la cesta de aguja preparadas para el centenario oficio de remendar las más trechas redes perfectamente plasmada en nuestro cartel siempre anda con la incertidumbre en vena pensando en la dura faena que les espera a sus seres queridos por sus ancestrales y maternales sentimientos por los pellizcos en el estómago tienen en mente a su gente más íntima padres maridos hermanos y sobre todo los hijos ellas son las que siempre estarán al lado del marinero mujer que aunque no embarques también eres de la mar que seríamos sin ustedes sin vuestro amor incondicional sin esperar nada a cambio solo la satisfacción de tener la recompensa de esa sonrisa esa mirada esa ternura esa familia y el abrazo del hijo madre del carmen con esta plegaria te reivindico y te admiro y te aplaudo porque no seríamos nada sin las mujeres de nuestras vidas y desde aquí os digo que este sentido y cariñoso reconocimiento vaya para ella en este profundo aplauso va por ella gracias muy merecido muy merecido muy merecido saltan las proas al pasar las olas y en la mente de todos por un breve y fugaz momento nos acordamos de ella de nuestra madre del carmen siempre ella para lo bueno y no tan buenos pero te aseguro compañero que siempre la tenemos a nuestro lado poco a poco van saliendo el furia el conejo la canosa perra gorda miguelé el pasto pajarito el alemán sano el yerbero el apolo la yenca el cuervo el calamá el manteca la araña el ligero el mortero el gato el zafín guardaviña el gafa el calichi zarapico peso ancho bartolito mascaleña por dios que de buena gente gente de conil antiguo gente que pusieron los pilares del saber marino y quizás sin pretenderlo el amor a la virgen del carmen como solo conil sabe también para que este bendito rincón sea reconocido y querido en cualquier lugar del mundo hombres de firme temple que dejaron la herencia del trabajo bien hecho y una estirpe de marinos bien dispuestos a seguir con esa herencia que recogieron de sus padres y abuelos a los ausentes me quiero dirigir se me habéis ido pronto seguro que ahora estaréis en ese balcón esperando a que pase nuestra madre José el Farero Juan de Dios Petaca Diego Rubio Juan el Gato Antonio Rodríguez Manolo Millonario Pepín Chano Yerbero Juan Mascaleña José Vinagre y Juanito Cay personas que de una manera u otra estuvieron vinculadas al mundo del pescado y marinero de conil a los que tuve el honor de conocer y nos unió una gran amistad también a los que fundaron esta hermandad por cierto uno de esos hombres de esa primigenia junta para que su hijo no diera la lata de tanto aquí correteando para arriba y para abajo y estorbando a los que estaban trabajando le decía le daba 20 duros dice niño vete a comprar algo hijo de aquí por favor y nos deja tranquilo al padre y a todos los demás de los artibles que era hoy es nuestro hermano mayor Manteca ten por seguro que ese dinero que le daba a tu chiquillo no es nada comparable con el amor que le llenaste hacia la Virgen que Dios tenga en su infinito mar y que esta oración llena de recuerdos se quede siempre en la ternura de tus ojos madre del Carmen se acicalan las macetas los geranios cantan por alegría redes en las paredes aromas a caballa y zardinas aza embadurnan cada rincón del barrio en el barrio de los pescadores se acrecientan jaleos y la fiesta jaleos porque se estremecen los nervios al saber que se acerca el momento de que la alcaldesa perpetua y vecina bendita de este barrio la vecina que nunca defrauda la más visitada y querida por todos nuestro manto de súplica la de la mirada fina y dulce estrella que ilumina los sueños infinitos ¿qué hiciste Álvarez Duarte? que estás en los cielos ¿qué pasó por tus manos para traerme del cielo a las dos marías que hacen de este heraldo un enjambre de arritmia sin sentido un templario sin temple o una piquera sin tralla el carmen y la estrella de la isla anda casi nada calles en galaná las paredes en calá hasta el murmuro el murmullo de las olas te quieren cantar por bulería porque quieren ver pasar otro año más a la reina del mar los vecinos en los patios preparados para la fiesta bantones en los balcones reposteros en las almenas alégrate chiquilla que tu amiga del alma la que le cuenta las penas hoy viene a verte que quiere estar contigo despacito cargador acércala a cada lágrima de su pueblo bien telera bien trabajado que buena gente lleva ahí abajo más despacito que dure un suspiro eterno y que sus caídas sean las muletas demorantes en una tarde de gloria bien muño que tu cuadrilla sienta cada paso que dais al compás de los cuatro repiques de amor que cada golpe de pértiga se clave en las entrañas de la tierra y que siempre tu paso madre del Carmen anda al compás del mar de babó a estribó con poderío y elegancia abriendo su proa en ese mar de súplicas y amores que sois cargadores grandes de corazón dentro de esas caídas con el hombro dolorido pero con el alma hinchida como el viento llena las velas de los trinquetes en las travesías de tus calles de recompensa este pueblo sabio sintiendo que se derrama paladar en cada hechura de los andares o llenan de palmas y piropos piropos y vivas a ellas despacito cargador que se vayan templando las trompetas de Álvarez Hidalgo se me van cayendo los renglones de este pregón y lo tengo que decir que ese es mi mundo el mundo bajo los palos que fortuna más grande tenéis que dicha más honorable siempre a las bandas con ella vamos a mecerla para que se estremezcan los enebros de roche los pinares del colorado y hasta los zorros de la fontanilla que alegría más grande el de poder pasear a tan grande y bella capitana por los recovecos de tus calles con él esta cuadrilla te trae a la madre de Dios el Espíritu Santo deja escapar ese soplo carmelitano que todo con él espera para verla pasear por unas calles llenas de júbilo que bonita viene la reina del mar que contenta está de ver de nuevo esa playa que rodea su capilla mar de virtudes caracolillos y zarcillos de risa y amargura amargura de 50 años de súplicas perennes de nazareno y soledad de paz y esperanza y del sagrado lignum crucis donde los marineros dejaron sus deseos y anhelos de una vida plena se abren las puertas del Espíritu Santo para dejar salir al galeón plateado más preciado de Coní sobre un mar de almas rendidas deseos y promesas súplicas y perdones alegrías y penas risas y lágrimas al paso de ese panteón andante mi rinconcito de mar pegado a mi piel mi rincón de buena gente y que siempre tengan nuestro recuerdo la memoria de los nacidos para la mar rincón donde tengo el privilegio de haber conocido amigos que durarán toda la vida donde cada día los veo zarpar para la faena diaria quiera la Virgen del Carmen que vuelvan como salieron lo de la pesca es otro cantar que yo hoy metemos el palangre pues otra vez bueno si no el sur de Europa que está todo el día metiendo el cazoná y lo quita lo saca mañana el cazoná que viene el levante mejor la red de breca y así día tras día quita limpia monta desmonta arma desarma cambia repara y ahora los alijo de alga y un no parar pero al verla a ella renuevo mis esperanzas marineras que difícil es esto señora pero verte verte se vuelve chiche a nuestra mar interior apacigua las olas de tempestad furibunda tu guadaña campanera nos va delatando las brazas las brazas para llegar hasta ti con la dulzura de tu hijo de tu hijo Jesús hijo tuyo que 33 años después reposó muchas veces sobre mi hombro para intentar aliviarlo en su calvario con tu mirada de sonda infinita te imploro y te halago te riño y te quiero bendito escapulario de tu rostro eterno contigo se tuercen las agujas del reloj eres regidora y redentora de este bendito pueblo eres la estrella donde fraguan los impenitentes deseos donde buscamos el atraque celestial y cuando el práctico suba a bordo de nuestras almas lanzaremos las estallas a ese muelle de plata donde los querubines de tus costados serán los norais de amor haremos firme en tu cornamusa y descansaremos por siempre contigo que más se puede pedir madre del carmen si eres la niña bonita de conil salve estrella de los mares de los mares de conil de los mares del mundo de los mares iris siempre de eterna aventura por tus callejuelas de geranio por tus patios de cal y sal salve fénix de hermosura eres la madre del divino amor de tu pueblo lo lleva a los pesares tu clemencia nos da el consuelo fervoroso y lleguemos al cielo esta es tu salve la salve de los corazones marinos navegante del azul infinito y como reza nuestro sin pecado regina de con carmel o la pronovis viva la virgen del carmen viva la virgen del carmen viva la virgen del carmen y que viva por siempre la madre de Dios gracias gracias Gracias. Bueno, yo no, yo ya, ¿qué voy a decir? Bueno, yo ya, ¿qué voy a decir aquí? Y la disodó Carlos, ya, ¿qué voy a decir yo? Pues nada, yo, por parte de la hermandad, agradecerle a él, tú sabes, lo tenemos ahí todos los días. Y de la manera que le pedí que fuese pregonero del día de hoy, que hoy lo ha clavado, porque de verdad yo sabía que no nos iba a defraudar. Y fue tan sencillo como un día pintando el barco y lo llamé y él se creía que yo lo llamaba para pedirle algo. Y más fácil imposible, él no se lo pensó dos veces, digo, Carlos, que eres pregonero del 2024, de la Virgen del Carmen. Y él se quedó y dice, mira, lo bello de punto me ha puesto. Y ya está, así de claro, no hay que pedir muchas cosas. O sea, yo creo que con Carlos es un hombre que es verdad que yo sabía y lo sé, que de hermandades y cofradías es un tío, vamos, yo es que no puedo decir, no es que no, no me sale nada, no me sale nada, no me sale nada porque, no me sale nada. Nos ha dejado todo, yo creo que nos ha dejado todo porque ha abierto, ¿no? Porque ha nombrado a todos los barcos de Conís, no se le ha quedado un barco ninguno fuera, los antiguos barcos de Conís, los botes, las ávegas, a todos los que no están. Yo creo que, pues nada, yo por parte de la hermandad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por asistir. Lo único que te podemos hacer es entrega. Es de esto. Bonito. Y a Rosa, pues ya como también eres de Conís, también, pero ya aquí. Vente para acá, que tenemos también. Un regalo. Y nada, ya esperada, gracias a todos por estar aquí con nosotros, habernos acompañado y ya mañana terminaremos el trigo a la Vía del Carmen y os esperamos el día 16. Así que, nada más. Muchísimas gracias por acudir y nada. Ah, hombre, mañana a la misa. Ya ha dicho Germán que nos podemos traer hasta la camiseta, si queremos. Ahí la bandera. Pues ya está. Pues nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.